¿Qué es la idea de los productos de Intelagro? La idea de los productos de Intelagro es darle al productor un software analítico en el cual volcando sus operaciones en los mercados de granos, ya sea en el spot, en Chicago o en el mercado a término de Buenos Aires, logre tener una interacción de esos productos y ver el resultado de los mismos, de los distintos instrumentos, ya sean operaciones en disponible, en futuro, en call o en put o en distintos instrumentos del mercado derivados, esos resultados en tiempo real contra lo que está cotizando en el mercado. Esos niveles de análisis se generan para distintos productos y una vez que generamos los niveles de análisis para todos los productos en conjunto, lo que hacemos es integrarlos en una cartera y generar distintos niveles de simulaciones sobre esa cartera. Esos niveles de simulaciones permiten ver el estado de la cartera ante nuevo escenario de precios y el estado de la cartera ante nuevas operaciones. Nosotros replicamos la estructura comercial tanto en Rosario como en Buenos Aires, Servicios y Marketing es nuestro partner oficial en el país y los queremos invitar a todos a que conozcan nuestro producto en Intelagro.com y en nuestro blog para contactarse e interiorizarse de cuál podría ser la mejora en la performance de su cartera comercial.